Hola, soy Marco Correa, economista jefe de Viceinversiones, y hoy te invito a conocer las principales noticias económicas de la última semana. En el plano internacional destacó la publicación de la actividad de Estados Unidos del tercer trimestre, donde el PIB alcanzó un crecimiento trimestral anualizado de 4,9%, lo que sorprendió de manera positiva al mercado, el que estimaba una cifra de 4,3%. Lo anterior estuvo vinculado a un mejor desempeño del consumo privado. En cuanto a resultados corporativos, un 40% del S&P ya reportado, con una sorpresa positiva de 7,6% y un crecimiento en utilidad de 11%. Por otra parte, el presidente de la FED señaló que política monetaria seguiría restrictiva por más tiempo, por lo que se postergan las bajas de tasas hasta el segundo trimestre del próximo año. En este contexto, las tasas de bonos del Tesoro acumularon baja en las semanas, aunque han mostrado una alta volatilidad. En particular, dentro de los factores que han estado incidiendo en las tasas, sería una mayor incertidumbre por el lado fiscal en Estados Unidos debido al mayor déficit proyectado en relación con lo esperado. Mientras, en el plano local destacó la decisión del Consejo del Banco Central, donde en votación unánime redujeron su tasa de referencia en 50 puntos base, llevándola hasta el nivel de 9%, lo que sorprendió a parte del consenso que esperaba un movimiento de 75 puntos base. Además, optaron por suspender su programa de acumulación de reservas, es decir, de su compra de dólares, y reducir de forma gradual su posición en derivados forward. La finalidad de lo anterior sería evitar poner una presión al alza adicional al tipo de cambio local, pues de mantenerse esto en el mediano plazo podría producir una dificultad en la convergencia de la inflación al 3%. Con estos anuncios podemos esperar que haya una presión acotada al alza de las tasas de interés y una caída en el tipo de cambio, acercándolo a niveles de 900 pesos. Recuerda que puedes mantenerte informado junto a Viceinversiones. Y, si quieres saber más de nuestras recomendaciones, te invito a revisar nuestro sitio web viceinversiones.cl o contacta directamente a tu ejecutivo.